hola qué tal cómo están mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal de gana apuestas te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que es totalmente gratis para que te enteres de todos mis pronósticos deportivos que subo totalmente gratis para ayudarte a ganar tus apuestas deportivas no olvides dejarle tu like y tu comentario a este vídeo para poder intercambiar ideas con todos ustedes ya estamos a nada de llegar a los 3900 suscriptores así que vayan ahorita mismo suscribirse al canal que la verdad está muy bueno de las últimas parrey que estado subiendo de cinco partidos sólo fallamos un y la verdad que de ahí todos son verdes recomendación por favor apostarle a cada partido para obtener más ganancias así que le voy a dejar aquí un pequeño pronóstico para que más o menos veas que puede salir en el partido empezamos con el primer partido entre el manchester united versus el ex para este encuentro yo me voy a quedar con la localidad la verdad que la parte pasada también dejé pronóstico de este partido y la verdad que no fue muy bien con el manchester united me quedo con la localidad pasamos al segundo partido donde se enfrenta la fiorentina versus el bar y estos son los equipos italianos la verdad que este fiorentina también es un equipo muy bueno como local últimamente viene dando goleadas así que yo me voy a quedar con la localidad y también miren chicos me la voy a jugar por el más de 1,5 goles en el partido quiere decir que con dos goles en el partido que hayan nosotros ya estamos ganando nuestra apuesta deportiva si hay solo uno perderíamos pero si hay dos si ganaríamos y yo pienso de que si van a haber goles en este encuentro pasamos al partido número 3 donde se enfrenta espal versus el gorica este también espal es un equipo italiano de la serie y la verdad que últimamente le está viendo muy bien como local sabe sacar muy buenos partidos muy buenos resultados este equipo de espal así que yo miren voy a quedar también con la localidad del equipo del espal chicos también puede salir el más de 1,5 goles pero la verdad que ahí tú te la juegas porque puede que quede 1 a 0 también y la verdad que perderían la apuesta pero yo me la voy a jugar en este caso por el equipo local del espal pasamos al siguiente partido donde se enfrenta el psv de holanda versus el volvurgo de alemania este volvurgo que como se los comentaba viene de una muy buena racha viene de empatar su último partido y luego sus demás partidos los ha ganado y con equipos también holandeses así que este psv la verdad que también tiene muy buenos jugadores y te sabe sacar muy buenos partidos como locales bien difícil de que le ganen así que se vendrá un partidazo yo para este encuentro voy a irle al que en el partido va a haber más de 1,5 goles quiere decir que en el partido van a ver dos goles a más y habiendo ya dos goles ya estamos ganando nuestra apuesta deportiva así que miren chicos ya están aquí los cuatro pronósticos que les dejo ojalá que no salgan todos recomendación apostarle a cada partido estos empiezan todavía el día 17 de julio del 2019 así que si estás viendo este vídeo tienes tiempo de apostar así que ya saben chicos no olviden de suscribirse al canal que ya estamos cerca de llegar a los 3900 suscriptores y de pasarle la voz a sus amigos que apuestan para que ellos también estén atentos al canal y así poder ganar todos déjenme también su comentario de repente a mí me gusta la verdad que mucho cuando los hago ganar sobre todo pero no siempre nos va a ir bien también van a ver unas veces que vamos a perder pero para eso son las apuestas deportivas para ganar y para perder también bueno chicos nos vemos mañana en un próximo vídeo no olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis